Las pruebas contra la senadora Pia Córdoba por supuestos vínculos con Alex Zapp. El señalado testamperro del régimen venezolano tiene que enfrentarse a la justicia colombiana en febrero de 2024. El auto de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, da cuenta de que esta investigación se centra entre los años 2007 y 2010, cuando Pia Córdoba y Andrés Vázquez, asesor de su unidad de trabajo legislativa en el Congreso, habrían aprovechado viajes y estadías en Venezuela para supuestamente recuperar dinero que la Comisión Nacional de Administración de Divisas le debía a empresarios colombianos. Según el alto tribunal, Laura Senadora del Pacto Histórico habría recibido pagos en esa época de empresarios a cambio de recuperar esos dineros y ayudar a que el entonces presidente Chávez no los expropiara. El auto de la Corte Suprema detalla que en el año 2009 la congresista conoció a Alex Zapp, quien le habría solicitado que le ayudara con Chávez para recuperar un dinero de dicha comisión. Pero además, era una de las empresas del barranquillero en las que Pia Córdoba, al parecer, recibía comisiones por su gestión en Venezuela, cobrando dinero de otros empresarios. Los hijos de la Senadora también quedaron salpicados en este escándalo teniendo en cuenta que el documento del tribunal dice que Córdoba habría delegado a Juan Luis y Camilo Castro Córdoba para que se encargaran de manejar sus negocios con el empresario Alex Zapp. En el auto se menciona al empresario Carlos Valigian Bastinini, quien entre los años 2009 y 2010 habría financiado eventos, pagos, gastos publicitarios, tiquetes aéreos, igualos charter supuestamente para la congresista, su familia y terceros. Es importante recordar que la Senadora Pia de Córdoba es investigada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito, especulado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público. Por su parte, el juicio contra Alex Zapp por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y estapa agravada se le activará en febrero de 2024 ante un juzgado especializado de Barranquilla. La Corte Suprema de Justicia